Les estamos presentando Dígalo Aquí Hemos visto uno de los últimos anuncios del régimen venezolano En donde pues ha anunciado que va a dejar de utilizar el dólar En lo que son sus transacciones internacionales Y que serán referenciadas a través del euro, del yuan O de cualquier otra moneda de libre convertibilidad Ante esto son muchas las preguntas que quedan Realmente si va a haber algún tipo, si esto va a afectar al venezolano en general Cómo queda el tema de las remesas, cuál es la evaluación a nivel general O simplemente es un anuncio de estos que se generan por el régimen Y que tratan de tapar un poco las situaciones que se están registrando Para hablar un poco de ello, entenderlo Vamos a tener a un especialista, a Miguel Velarde El eje economista, director de la revista Guayoyo en Letras Y nos gustaría que nos explique un poco de manera coloquial Cuáles son las consecuencias de este nuevo anuncio del régimen En anunciar que ahora las transacciones internacionales No se van a hacer basadas en el dólar, sino en el euro, en el yuan O en cualquier otra moneda Bienvenido Gracias Yatsuko, es un gusto estar con ustedes Bueno, primero, ¿cuál es el origen de esto? Yo creo que la razón más importante son las sanciones Claro Que se han implementado principalmente de Estados Unidos Pero tenemos que tener en cuenta una cosa La gran mayoría de las transacciones financieras, económicas, comerciales en el mundo Se hacen en dólares No solo las que se hacen con los Estados Unidos Porque el sistema financiero y comercial del mundo Tiene una gran predominación de parte de esta moneda Pero como hay unas sanciones que sin duda están afectando la operatividad De muchas de las compras, ventas, importaciones, exportaciones, etcétera Se está buscando la manera de sortear estos obstáculos Y ese es uno de los motivos por los que se anuncia Como muy bien decías tú en la introducción Que se va a suplir el uso del dólar por el euro Y otras monedas No necesariamente solamente el euro Ahora, ¿cuál es más allá de la causa? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de este anuncio? Principalmente, si nos enfocamos por ejemplo en el tema de los productos Que se importan, del tema comercial Como les decía Como la realidad es que la gran mayoría de las transacciones mundiales Se hacen en dólares Esas transacciones ahora van a tener que ser convertidas a otra moneda Digamos el euro Para poder hacerse con Venezuela Y eso te genera mayores costos de transacción Al tener una transacción adicional a una nueva moneda Pero por ejemplo, veamos el ejemplo que tú también mencionabas El de las remesas Que cada vez se ha vuelto un ingreso más importante Para un número grande de familias en Venezuela Eso también va a tener un costo adicional Porque como ahora no se pueden enviar los dólares directamente La mayoría de las remesas se envían en dólares Esas personas van a tener que cambiar sus dólares a euro Pagando un costo adicional Para poder enviar en euros las remesas Entonces, como vemos El hecho de que la gran mayoría del mercado mundial Hay adoptado el dólar Mucho más en esta región, en América No es un capricho ni una imposición de nadie Simplemente es porque facilita siempre este tipo de intercambios comerciales y financieros Y lamentablemente una vez más estamos viendo que las consecuencias Del mal manejo de la economía venezolana Van a tener otra vez consecuencias en el venezolano de a pie Ahora, ¿Cómo cambia en este caso, Miguel? ¿O cómo afecta el cálculo de precios, las estimaciones Ante la variable que existe en este caso? La tabulación que se establezca con el dólar versus euro Porque sabemos que hay diferencias Es decir, ¿Cómo va a afectar ahora la puesta o el etiquetado de mercancía en los comercios de a pie? ¿Por qué? Porque sin duda que esto repercute ya al final de toda la cadena económica Pero, ¿Bajo qué escala? ¿Cuál va a ser el impacto? ¿Entra dentro del espacio especulativo que paga el peor precio? ¿Va a ser, sin duda, el consumidor final? Sin duda, José Pero además, a ver, la realidad acá es que el gran problema localmente en Venezuela Es que su moneda, el bolívar soberano Que ahora es soberano Cada vez pierde valor y de una manera acelerada O sea, el problema en Venezuela es la pérdida del valor de su moneda Con lo que se traduce a la pérdida del poder adquisitivo de los venezolanos Porque aquí todos ganan en dólares Perdón, en bolívares Entonces, cada vez pueden comprar menos con su salario Ahora, cuando se compara el poder de su moneda Su salario con dólares, con euros O con cualquier otra moneda más estable que el bolívar Siempre va a tener una desventaja el venezolano Porque además, tenemos que recordar que la gran mayoría de los productos Debido a la destrucción del sector productivo y empresarial en Venezuela Se importan Entonces, para importarse, necesita ser importados en otra moneda Esta vez, según el anuncio, ya no en dólares, sino en alguna otra Ahora, la realidad es que el gran problema Que se traduce en el incremento acelerado de los precios en los productos aquí en Venezuela No es tanto el tema de la moneda, sino más bien la hiperinflación ¿No es cierto? La rápida y acelerada incremento de los precios de los productos Que lógicamente tienen además como complemento lo que les decía La pérdida del poder adquisitivo a través de la pérdida del poder del bolívar A ver, Miguel Obviamente sabemos que la hiperinflación que está afectando en Venezuela Hace que constantemente haya un aumento de precios Y quizás el tener que hacer otra transacción va a ir trasladada automáticamente al consumidor final Pero explícanos un poco en cuanto a las remesas Sobre todo que la mayoría no hace las remesas a través de estas casas cambiarias del régimen Si no lo hacen por algún conocido Que le depositan plata, le depositan dólares y los dólares bolívares En fin, son transacciones muy directas ¿Esto va a tener algún tipo de repercusión? ¿O cómo se va a manejar para entender un poco esta situación? Miguel Bueno, en realidad si es que el intercambio se hace fuera del sistema formal Eso evita cualquier nueva medida que se haya implementado en el sistema formal O sea, si alguien le pasa su remesa en dólares O en una cuenta de afuera a otra persona Y esa persona le pasa a los bolívares a una persona acá Eso simplemente queda fuera de lo que estamos hablando Que es el sistema formal Donde se implementan las políticas y las nuevas medidas que se anuncian ¿Cierto? Pero la realidad es que aquí el análisis no se puede quedar en lo que está fuera O paralelamente a la economía formal Aquí tenemos un grave problema en la economía real En la economía formal Que es consecuencia de que la gran mayoría de las medidas económicas Que se toman desde hace años Se toman por fines políticos Y esa puede ser Yo quiero, denme unos segundos más Porque quiero destacar que entre los otros anuncios que se han hecho ayer Más allá del tema del euro También se anuncia, por ejemplo Una medida sobre el tema del sistema bancario Que es que el encaje legal sube de 31 a 40% ¿Qué significa esto? Significa que los bancos ahora van a tener la obligación De contener un porcentaje mayor de la liquidez monetaria En sus reservas que tienen Y lo que se está buscando es justamente frenar la hiperinflación Para que no haya tanto préstamo ni tanto crédito Eso afecta también directamente a las empresas, a los comercios Y hasta las personas que cada vez ven que su límite de crédito es muy bajo Y no les alcanza para nada Claro, van a tratar de ir cerrando el hecho de que haya mayor dinero en la calle Es parte de lo que se está generando Es decir, pero al final están asfixiando al venezolano con todas estas medidas Porque si hablamos de que el gobierno ahora va a pasar a otras monedas Estas dobles conversiones van a traer Van a pechar adicionalmente Y además si le vas a bajar la capacidad del venezolano De poder tener líneas de crédito O de las empresas de poder tener líneas de crédito O justamente el circulante Porque van a tener que tener ese dinero Ya que el encaje legal aumentó Pareciera que todo esto es una medida Para asfixiar y terminar de ahogar al venezolano Que complementa además algunas otras medidas Como por ejemplo el tremendo incremento en 40 veces del salario mínimo Así es Como que se ha tocado hace pocas semanas Con lo que muchos comercios se han visto obligados a cerrar Porque no les alcanza El control de los precios Hay mucha gente que también se ve obligada a cerrar Porque nadie va a vender a un precio menor de lo que le cuesta Producir el producto, etcétera, etcétera Y además en el contexto no nos olvidemos Estas últimas medidas de cara al último trimestre del año Que a pesar de la grave crisis que atraviesa el país Siempre las familias buscan gastar algo más Comprar algo más Comprar algún regalo o alguna cosita nueva Y lamentablemente esto solamente Les deja el espacio de acción mucho más pequeño y reducido Miguel, muchísimas gracias Muchísimas gracias por la precisión Con la que nos has explicado Y sobre todo la manera didáctica Para entender esta situación Estamos hablando con Miguel Velarde Economista y director de la revista Guayoyo en Letras Conectado vía Skype Desde Caracas, Venezuela Sobre esta situación de distorsión económica Planteada desde Miraflores Para entorpecer más Lo que podría ser la esperanza De levantar el ánimo de los venezolanos En medio de esta profunda crisis económica Que estamos atravesando Así es, simplemente quieren acabar con el país Tenemos que hacer pausa Muchísimas gracias Miguel Velarde Al regreso seguiremos hablando ahora de Honduras Y cómo está esto manejándose también Desde la perversión venezolana Pausa, ya venimos con más Les estamos presentando Les estamos presentando Gracias por ver el video